Hola amigos, seanvenidos a un nuevo video al canal de Barcelona sin Navajur versus el Ajud donde Perra la besita viene de ganar una jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo por su parada del equipo local llega a este encuentro después de dar un empate previo sin Navajur igualó 2 a 2 frente a comunicaciones su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular obtuvo dos derrotas y dos empates le convirtieron 13 goles y registró solo 8 a favor y la Ajud viene de un triunfo 1-0 frente a Banalteco en los 4 recientes partidos jugados acumuló un triunfo, dos empates y una derrota su multotal de 5 goles le metieron 3 en su barco hasta ahora los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante sin aguajur necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a uno con todos los empates y los 3 encuentros anteriores como local si la Ajud no ha podido sumar un mismo solo punto hay que ver como queda el partido entre estos dos los dos no tienen un buen rendimiento en la actual temporada de los últimos cinco encuentros entre ambos en este torneo la visita fue la vencedora en tres juegos y los restantes cotejos han terminado empate el último mano a mano con este certamen fue el 13 de agosto en el torneo de apertura de Guatemala el dueño casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 5 puntos mientras que la visita sumó 8 unidades y está en sexto lugar en el torneo donde el partido pueden ver por Tele11 y Canal7 hasta aquí ha sido el video de hoy espero que les guste suscribanse a la campanita den like y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!